...se hace dentro del marco del programa que nació el año pasado por decreto en el marco del programa provincial de certificación forestal. Como lo sabemos, todo es global y si nosotros no certificamos nuestro bosque vamos a quedar fuera del mercado. Esto surgió seguramente, después va a contar el ministro, cuando vino IKEA, la empresa más grande de madera del mundo que hace muebles de madera de Suecia, que nos pusimos en contacto y vino acá y bueno, quiere la certificación forestal y entonces nosotros con el ministro y el grupo a través del CFI y el gobierno empezamos a trabajar en conjunto para que la gente pueda tener la posibilidad de capacitarse. Así que esto recién empieza, las empresas más grandes son las que tienen la posibilidad de certificación, pero nosotros queremos ir a los pequeños productores y a los medianos productores y bueno, que cuente ahora el ministro cómo estamos pensando para poder potenciar todo esto.